Un veterano periodista afgano, Lotfula Najafisada, ha descrito a China y Afganistán como dos países vecinos con muchas coincidencias. Considera que los medios de comunicación pueden desempeñar un papel vital en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre las dos naciones. El director de Tolo News, un importante canal de televisión en Afganistán, también señaló que hay muchos puntos en común entre el pueblo chino y los afganos, como ser hospitalarios, dar la bienvenida a los extranjeros, por ejemplo. Para el periodista, la publicación de informes sobre la guerra y militancia en Afganistán son más que un reporte de guerra, son una referencia de las agencias de noticias casi todos los días. Reconoce que el pueblo de Afganistán y China no entienden mucho acerca de cada uno y es responsabilidad de los medios de comunicación cambiar esa tendencia. Creo que es importante que la prensa china tiene un informe sobre la vida afgana, cómo vivimos, cómo interactuamos, cómo se ha transformado la sociedad afgana. Asimismo, Najafi Sada, quien fue galardonado con el premio Kate Webb de la AFP en Hong Kong, lamenta que no haya presencia de medios afganos en China. El canal de televisión Tolo es el principal y más visto canal de televisión en Afganistán. En un atentado terrorista ocurrido en enero de 2016 en Kabul por los talibanes, siete empleados de la televisión Tolo fueron asesinados y otros 17 resultaron heridos. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Xinhua.